En este video vas a descubrir una manera de ganar una trompeta muy fácil, bueno en realidad van a ser dos trompetas pero de momento vamos a regalar una y vamos a poner un objetivo para que podamos ganar una trompeta más y de verdad los requisitos son muy fáciles Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal mi nombre es Irving Sánchez y en esta ocasión como lo vemos en el título y como ya lo vimos al inicio vamos a regalar una trompeta, esto porque hemos llegado ya a la cantidad de 50 mil suscriptores y yo lo prometí en videos anteriores, les dije que cuando llegáramos a 50 mil suscriptores íbamos a regalar una trompeta más y bueno ya hemos hecho esta dinámica en algunas otras ocasiones y bueno por aquí les voy a dejar también algunos videos, algunas tarjetas de la entrega de las trompetas para que de alguna forma vean que esto es real al inicio del video también les dije que íbamos a regalar dos trompetas en esta ocasión, en este video vamos a regalar una que es como esta trompeta y vamos a poner una meta más y esta meta como es más grande también vamos a regalar una mejor trompeta y bueno no me quiero adelantar pero yo quisiera darles una trompeta de intermedia a profesional de ese rango ustedes saben que ese tipo de instrumentos ya tiene otro costo pero no importa si llegamos que la meta está en 100 mil suscriptores si llegamos a esos 100 mil suscriptores vamos a regalar una trompeta de semiprofesional a profesional si alguna marca se quiere sumar a esto, si alguna marca quiere apoyar al canal y apoyar a las personas que llegan en este instrumento se puede poner en contacto para que lo hagamos este es el instrumento, este es lo que vamos a dar para ustedes bueno realmente este es mía igual ahorita les voy a enseñar que si tal cual tengo aquí la caja cerrada de la otra trompeta para que no piensen que ni siquiera la tengo ya tengo esa trompeta es una trompeta muy funcional esta trompeta le puede servir a cualquiera que va iniciando ahorita vamos a escuchar como suena igual aquí arriba les dejo alguna tarjeta para que escuchen tengo ya un vídeo sobre cómo suena esta trompeta la estamos probando en la tienda tal cual y también tengo otro vídeo en donde estamos comparando el sonido de esta trompeta con el sonido de una trompeta de metal entonces les dejo ahí la tarjeta para que vayan y vean que es una trompeta muy funcional como les digo esta trompeta le puede servir a cualquiera que vaya iniciando a cualquiera también que no tenga un instrumento que no tenga esa posibilidad de tener uno en este momento pues aquí está esta oportunidad esta gran oportunidad la verdad voy a tocar un poquito este instrumento simplemente para que escuchen yo prefiero siempre ponerle una boquilla de metal y justamente es la boquilla que yo uso yo sé, yo lo sé al otro yo tengo que usar la parte de metal yo te voy a tocar las batallas yo sé, yo lo sé, yo yo te voy a tocar la parte de metal Es una trompeta funcional Yo la ocupo de repente para algunas cosas Esta es una trompeta que sirve mucho para cuando vas a tocar en un lugar muy frío Esta trompeta viene también con su boquilla de plástico Y bueno, la boquilla de plástico sirve mucho porque en el frío esta se enfría demasiado Se congela prácticamente Y bueno, tranquilamente puedes tocar con una boquilla de plástico y todo se soluciona Entonces yo de repente, por eso les digo, esta es mía Yo de repente la ocupo para algunas cosas O para cuando llega algún alumno que no tiene instrumento Bueno, esta es la que yo le presto, ¿no? Y bueno, ya para pasar a los requisitos Les voy a mostrar la que yo tengo aquí sellada Esto está sellado, tengo algunas otras por ahí también Si alguno de ustedes quisiera adquirir este instrumento Igual, escríbame a Instagram Tenemos algunas piezas a la venta también Esta específicamente en color amarillo Aquí viene el color En color amarillo Es la que vamos a regalar Entonces, los requisitos son muy fáciles Y ya no vamos a alargar más este video A lo que venimos Lo único que tienes que hacer es muy sencillo Suscribirte a este canal Que el botoncito está aquí abajo Es simplemente ir abajo del video Y ponerle suscribirse Con eso ya estarían participando Seguirme en mi cuenta de Instagram Que es irving-sánchez-a Y la cuenta de Trumpeting Que es trumpet.ing También en Instagram Entonces, son tres cuentas La primera cuenta ya estás aquí adentro Si estás viendo este video Ya estás aquí Ya simplemente baja Y dale en el botón de suscribirte Bueno, por ahí dale like También Si es que te gusta todo esto que estamos haciendo Pero Ese no es requisito realmente Ese simplemente me lo regalarías a mí Pero sí Suscribirte a este canal Seguirme en mi cuenta de Instagram Y en la cuenta de Instagram De Trumpeting Son tres requisitos Y falta el último Que ese sí Ese lo quiero más Para saber Para qué quieres esta trompeta A mí me gusta mucho saber Para qué la necesitas O para qué la quieres Para qué la vas a usar Para esto Vamos a poner un comentario En este mismo video Con un hashtag Que diga Quiero una trompeta para Así todo junto Lo voy a escribir aquí abajo Para que lo tengan ahí Y que no haya ningún error Ha habido ocasiones En el que no escriben bien el hashtag Y pierden la trompeta Ya ha pasado Ya ha pasado aquí en el canal Entonces Copien bien el hashtag Pónganlo así Tal cual aparece aquí Quiero una trompeta para Y ahí explíquenme Para qué quieren la trompeta Si es para iniciar Si es para tener una más Si es para regalarle a alguien Por ejemplo Lo que hace mucha gente Lo que ha hecho otros concursos Es que Si yo quiero la trompeta Le digo a todos mis familiares Y les digo Oigan Pueden ir a escribir allá Que quieren una trompeta Para regalármela a mí Eso lo han hecho Y hay algunos Que la han ganado De esa manera Y obviamente Aumenta tus probabilidades O sea Por ejemplo Ponen Quiero una trompeta Para regalársela a Irving Que necesita Y que no tiene Un ejemplo O simplemente Si es para ti Dime por qué Si la quieres para aprender Si la quieres para entrar A alguna orquesta Si la quieres para trabajar Lo que sea O es más Si la quieres para venderla También Ponlo aquí A mí me interesa Solamente saber Para qué la quieres El motivo No es razón para ganar El motivo Que tú pongas No importa Solamente yo quiero saberlo El sorteo se va a hacer Por igual Y el motivo Lo vamos a leer Así Esta trompeta Se la ganó Esta persona Y la voy a usar Para esto Entonces Son requisitos Muy fáciles Suscribirse al canal De Trumpeting Que es este mismo En el que estás viendo El video Seguirme en mi cuenta De Instagram Irving Bajo Sánchez Con doble A Seguirme En la cuenta De Trumpeting Igual en Instagram Trumpet.ing Y dejar tu comentario Con el hashtag Quiero una trompeta Para Y ahí me pones Para que la quieres No hay límite De comentarios Puedes comentar Las veces que quieras Obviamente Entre más comentarios Más posibilidades Hay de ganar Ahí queda Una trompeta más El sorteo se hace Cuando lleguemos A los 60 mil suscriptores Que por lo que yo veo Esto va a ser muy pronto Estamos en la cantidad De 55 mil Aproximadamente Entonces Esto es pronto Y obviamente Hay mucha gente Que ve el canal Y no está suscrita Y justo para eso Se extiende a los 60 mil Para que todos esos Que no están suscritos Tengan esa posibilidad También Eso es todo Lo que les quería decir Ojalá Se ganen esta trompeta Mucha suerte a todos Y les voy a dejar De este lado Un canal Al que estamos Trasladando Algunas de las cosas Vamos a cambiar Un poquito La organización Este canal Se va a quedar Exclusivamente De clases de trompeta De tips de trompeta De enseñar Algunas canciones De trompeta Si todavía algo De entorno musical Pero que sea ya Más relacionado A la trompeta Y en este canal Estamos mudando Algunas de las cosas Que yo les había publicado Aquí como el Detrás de cámara Algunas cosas Que de repente No tienen que ver Con la enseñanza De la trompeta O con el mundo De la trompeta Al 100% Lo estamos mudando Entonces Allá van a seguir Disponibles Ese tipo de videos Y obviamente Vamos a crear Más contenido Tanto allá Como acá Muchas gracias Sabes que de este lado Te dejo Algunos videos Que te pueden interesar Si tú estás viendo Este video Porque quieres aprender A tocar la trompeta Justamente En este video De acá arriba Puedes ver Algunos ejercicios Que tú puedes hacer Hasta sin tener trompeta Muchas gracias Nos vemos